Para Nati, la papaya salsera Se llama la zambuesana, cholula, cuique, maldita, crazy boy Ángeles Ángeles, amor, ya, de amor inalcanzable Movimiento, sonidera es el movimiento Bum, si, rap, depresión, sonidera Sara, su amor, tres paredes Diga, choco, fresita Cibernergo de la noche, buena Chola, blues, cuero Álex, su pequeña Nayeli Chino, carpinería de sabor Bore, intrévido, feroz de chonaca El famoso Graviel Ay, del nombre Mi compadre Paco Allá nos vemos en los almuerzos A ver si de veras Betty, niña Squish La preciosa La vanagapa en 2000, San Francisco Eterna, vende, barrio, loco, chamaco, loco, USA Misteriosos de Amozón Robocop, renegados Chigles, amor, cari Team Boy Juanito, Chavito, Cheser, Caldecumia Chicas de Cristal Lucy, Betty, Mercado Moreno Caimito, negro, leal Y el famoso Jorge Todavía recordamos su aniversario Todo un éxito Que pelusos El famoso Cali Y mi compadre Fania, 97 Sara, solecito Chaleña, de siglo V Mi nuevo seguidor, cadera Primo de la soledad Shango, Lola, Pancho, volador, Gaper, Kite Loli, se alegana, chaparrito Gaper, 2000, Nachi, Angie Llegó mi chamaco, sonido colombianito Santa Cruz, Buenavista Hermosa, lucerito Primo del Callegón, Cubas Cubas y más Cubas Si Belén, rico, crucito Hermano Fantaza Si de su gran amor, Juana Tres Princesas Producciones Caritas Organización Borracho Sin Frontera de Rusia Para Jazz, niñas de Cuidado Caxijo Daniel Bufones S.P.A. César Comanos GND Ya llegaron mis comadres Chinos San Mablito, primos Del Callegón Ay, güey La Pepona Merdas Ay, merdas Merdas del Mar Molocho Oigan Oiganlo Chamaco Panamá Piojo Agus Pablo Pelusa Infieles Las Calacico Para que locos Bar Huacha Correco Mis arquitectos Todo el Maldito Pueblo Panamá Tacha Belén Cristian Lápiz Gaby Chocoroles Morte Chocofrecita Liga Duque Organización Gracias Gaby Pollo Federico Charly Somor Perla La Pequeña Vanessa Bailarines Plus Carla Cali Ay, merda Ligón El Callegón La Chica Cumbiambera Presente De regreso Mamacita Pocoyo Ruta 2000 Chomacos Locos U.S. Producción Es El Grillo Teléfonos Mari San Simeón Valenciennes Toda la O.S. C.R.B. Brothers Bello Y la Casada Peluches De Pexanda Organización Fantástica De Palazzo Zorros Pati Sonazul Treinta De Chonaca Pa' Todas Chuletas Pinbono Carpinería De Sabor Chino La Morena De Fuego Cacalos Un saludo Un saludo para el Piña Y su amor Jenny Come galletas Dulce Juan R.M.R. El Salvador Mi amor Sandra Cuacho Hombre de Negro Dinastía Baez Chicle Nacho Piña Johnny Carito Diablo Boy De Huacanes La Santa HS Mongol Trofeo Min forget Fuego Jujura N Min